Alimentos, dulces, artesanías, ropa de invierno, buñuelos y juegos de azar son los puestos que se tienen autorizados para las fiestas de la Virgen de Guadalupe donde se validó los permisos a los comerciantes y además se desplegará un dispositivo para evitar comercio ambulante sin permiso y también en coordinación con la Dirección de Tránsito y Vialidad, el cierre de las calles explicó Salvador Martínez Sabud, director de fiscalización en Celaya Aquí la intención es dirigir los esfuerzos por parte del personal de la dirección a fin de que el desarrollo de las mismas transcurra de manera ordenada en cuanto al tema de comercio por la ocupación en la vía pública y para vigilar el tema de las mercancías que ahí se van a ofertar La intención, como siempre lo hemos dicho, es privilegiar la seguridad no solamente del comerciante sino de los asistentes y del público en general para que puedan hacer de esa festividad un recorrido agradable y seguro Es correcto, la intención es esa, que al momento de hacer la correcta inspección y vigilancia se vaya conteniendo y erradicando en su momento el tema del ambulantaje de aquellos que no están reconocidos por el municipio que no tienen un permiso para la venta y entonces así garantizar que se desarrolle en orden toda la festividad De acuerdo con datos de la dirección de fiscalización para los días 11 y 12 de diciembre cuando se celebre la fiesta de la Virgen de Guadalupe en el santuario en la colonia Alameda se tienen autorizadas la colocación de 134 comerciantes que ocuparán 542 metros lineales Noticieros Expresa TV Ricardo Cárdenas